Bienvenidos a Cruzando Miradas por la pantalla de América Tucumán. Soy Victoria Bulenzer y me encuentro acá en la Universidad Santo Tomás de Aquino, presente en el II Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en la Era Digital, donde estuvimos conversando con el presidente de la Academia Infantil de Literatura, Marcelo Bianchi, y el director de la carrera de Comunicación y Periodismo, Fernando García, donde estuvieron comentando todos los que son estos nuevos cambios en esta nueva era digital. También estuvimos conversando con el gremio SOEN de los empleados municipales de Yerobuena, donde estuvieron comentando todos estos nuevos cambios y refacciones en todos estos últimos tiempos en los empleados municipales. Ahora sí, los invito a ver las notas. Desde ya, bienvenido a nuestra casa municipal. Como ven, tenemos tele para que se vayan entreteniendo nuestros compañeros, mientras esperan que se los atienda. Nuestro salón, ya con piso, con un cielo raso, con luminaria, próximamente con algunos cambios más. Y todo para el compañero municipal, para el compañero que está afiliado, el cual tiene el beneficio de solicitarlo para algún uso personal, de alguna fiestita infantil o alguna reunión familiar, dispone de este salón, obviamente con su tiempo requerido. Ahora, nuevamente, estamos con un nuevo proyecto, porque esto no termina acá, así que le vamos a pedir que nos acompañen. Sí, venía, vos, Silvana, veníte y cambié el correo. Este es un proyecto próximamente a cumplirse. Y, como ven, este equipo de trabajo sigue trabajando y pensando en el compañero, en su bienestar, en que esto hay que mejorarlo. Cocina y baño. Buenas. Buenos días. Buen día. Esto se va a hacer próximamente para sacar los baños que tenemos por el momento en el salón. Pasarán a estar en este sector para que quede mucho mejor. Se está procediendo con la construcción de una cocina. Como lo dijo mi compañera, baño para mujeres, baño para hombres y próximamente también van a haber un sector para niños. Bueno, siempre pensando en el compañero, en la mejora. Esto todo, todo es un gran sacrificio de acá, de los compañeros Roberto Salcedo, de Ñoño, Jorge Frías, de Sandra, de todo, de todo un conjunto, porque, para que los compañeros estén mejor, más cómodos, los niños, los hijos de los afiliados, estén mejor. Acá, por ejemplo, el salón se lo presta, digamos, estamos con mucho tiempo de anticipación, porque ahora, como verán, es que está muchísimo mejor. Hay mucha demanda. Sí, se han implementado días de semana, como ser jueves, viernes, bueno, sábado y domingo, que ya no da abasto, para que los... todo es mejora para el compañero, para el afiliado, y, como así también, para los hijos, que ellos puedan tener un lugarcito, a donde decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a compartir, con una cuota tan baja de... que se cobra al compañero, con tantos beneficios que tienen. Pero yo estoy muy contenta de pertenecer a este grupo, en el cual, a donde los chicos, día a día, están pensando en la mejora del compañero. Bueno, espero que todos los compañeros estén conformes, porque es un gran sacrificio, hacer todo lo que se está haciendo. ¿Nos podés comentar un poquito sobre la actividad del Día del Niño, en sí, el gremio, qué es lo que está planificando, digamos? Está programada para el día 18, ¿sí? Que será a la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, esperando, obviamente, a los niños, a los hijitos de los afiliados, de los nietitos, que siempre son muchos, y bueno, con muchas actividades para ellos, para que pasen un ratito muy lindo, muy divertido, sano, sano, y que sea para ellos, que sea un día bastante conmemorable, como siempre lo hemos hecho desde que estamos acá, ¿sí? Pensando en que ellos tengan su día acá en el sindicato. Digamos una fiesta que es tradicional, que el gremio lo viene haciendo para los hijos de los afiliados, que todos los años lo hace, o cualquier evento que tenga en esta época del año, se disponen acá las instalaciones del gremio para que en este caso los chicos sean agarrados. serán un chocolate que aquí la señora presente es la encargada de hacerlo todos los años, que como siempre le sale muy rico, y bueno, todos los demás, todos los compañeros que estamos acá, que venimos todos los días, el equipo, nos ayudamos, colaboramos en lo que es la ornamentación, en atender a los niños, el equipo está para todo, así como lo vieron allá atrás, en la construcción, en la organización, en la ornamentación, en todo, acá estamos para todo. ¿Nos querés comentar algo más? Sí, con respecto del día del niño, que los chicos vengan, nos traigan a los padres a participar, hay hermosos sorteos, y todo está preparado especialmente para ellos, y bueno, lo mejor para ellos, y algo, quiero rescatar algo muy lindo, que en este tiempo, porque somos nuevos en el tema, es algo hermoso, el equipo de gente que tenemos, acá sin ir más lejos, tenemos el compañero Junior, que es 24-7, siempre, materia dispuesta, como él, todo para, para todo, para todo el compañero, cuando hay algún tipo de evento, por ahí hay un atraso familiar, siempre una llamadita, y ya solucionamos el problema, por así decir, claro, un gremio tan amplio como usted, de Llerba Buena, con tanta cantidad de afiliados, digamos, que reitero a los televidentes, que emplean a los empleados municipales de la ciudad de Llerba Buena, con toda su familia, digamos, que ustedes, lo que están por detrás, con todas las coberturas, o lo que le puede brindar el servicio, del gremio. Así es, principalmente, bueno, asistiendolo, acompañándolo, en cualquier problema laboral, porque es nuestra, nuestra obligación, pero también, mejorando, en lo que se puede darle, en cuestión de servicios, hoy, hemos mejorado, ese es el salón, como ustedes están viendo, estamos ampliando, y también, en lo que es el servicio, de poder darle, a que puedan acceder, a adquirir, alguna cosa que necesite, desde supermercado, hasta muebles, o lo que sea, por el sindicato. Siempre estamos buscando, ir mejorando, ir ampliando nuestros servicios, pero bueno, ustedes lo ven, estamos con muchas cosas. Yo sí quiero agradecerles, que siempre están presentes, también lo quiero hacer público, el agradecimiento, a todo el equipo, porque, me puedo, si tengo que, nombrarlo, somos muchos, es un equipo de trabajo, el cual, encontramos, una calidad humana, y creo que, para trabajar, estamos todos dispuestos, y vuelvo a repetirle, acá, desde Roberto Salcedo, hasta el último compañero, que puede venir, está para todos, ¿sí? ¡Gracias! 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 Tenemos calidad y precio para todos los bolsillos. El licenciado Fernando García, director de la carrera de Periodismo y Comunicación acá en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en este segundo Congreso Internacional de Lectura, Literatura Juvenil e Infantil, en la era digital. En la era digital, exactamente. Mira, hace seis años decidimos acá, desde la carrera, darle un espacio a todo lo que es esta disciplina, la lectura infantil y juvenil. Y bueno, y le sumamos en la era digital, porque estamos viviendo un escenario de tecnología y digitalización absolutamente de todo. Todo lo que son plataformas de lectura, fundamentalmente. Entonces, en este espacio hemos invitado a escritores famosos, docentes, que nos acompañen en el diseño de productos de capacitación. Y así arrancó la historia de hace seis años, que arrancamos con un primer diplomado en Literatura Infantil y Juvenil, luego un segundo, luego un tercero, y hoy estamos en el cuarto, en la cuarta corte. Prácticamente, al ser modalidad a distancia, estamos capacitando a gente a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de docentes de nivel inicial, primaria y secundaria. Lo cual nos llena de orgullo, porque eso nos impulsa a seguir construyendo nuevos productos por una gran demanda que hay. Es decir, descubrimos que en el área de Literatura Infantil, los docentes están necesitando urgentemente capacitación y formación. porque están viendo una era de donde la tecnología avanza con un bombardeo brutal y qué hacer en el aula con los chicos. La gran pregunta, ¿leen menos o no? ¿O de qué manera leen y de qué manera escriben? Justamente lo estamos planteando. Algunos autores acá en el Congreso dicen que hoy más que nunca los chicos escriben y comparten más que antes. Por supuesto, nos preguntaremos de qué manera, porque las plataformas están pidiendo otro estilo de escritura y otra manera de compartir. Es todo un debate muy interesante. Pero más allá del debate, lo interesante es que esta fuerza de los docentes de todo el país que nos vienen contando que necesitan formación, ha llevado a que hagamos este tipo de eventos. El primer congreso el año pasado, el segundo congreso ahora, mucho más fuerte. Hoy estamos con ponencia de España, Lituania, Uruguay, México, Bolivia, Costa Rica. O sea, cada vez se va haciendo mucho más grande. Siempre debo decir, estamos respaldados y acompañados de la Academia Argentina de Literatura Infantil. Es decir, todo el staff de docente participa en estas capacitaciones y su presidente presente acá, ¿no? Como ya lo van a conocer ustedes enseguida. Entonces, estamos consolidando, de alguna manera, este espacio en una universidad que me siento orgulloso que le dé esta vaga redundancia, este lugar a esta disciplina tan importante que atiende a la infancia, a los niños, las nuevas tecnologías, los modos de leer, los modos de escribir y sobre todo los docentes para que sepan qué hacer en el aula, ¿no? También, Fernando, ¿cómo analizás desde tu área, que es la comunicación, el periodismo, todo lo que son estas herramientas digitales para el aprendizaje y la enseñanza para los chicos también? Justamente, acabo de terminar una disertación de España de un alto nivel donde plantea todas estas cosas. En realidad, nadie tiene la solución, ¿no? Así como concreta. Creo que son líneas de trabajo en diferentes lugares, hay unas en Europa, en España, en Canadá. Estamos viendo diferentes tipos de iniciativas. Lo que sí debo aclararte, que en el caso de la provincia, es importante decirte que nos acompañe el Ministerio de Educación y sabemos fehacientemente que están diseñando líneas concretas en esta temática para abordar, ¿no? En el contexto, justamente, donde se dice que se perdió el hábito de la lectura también en los niños y, bueno, en lo que es todos los adolescentes también. Así es. Bueno, se perdió nosotros, la generación, mi generación, hablamos de que no leen, no leen el papel, pero acabo de escuchar una disertación de una persona que habla, que dice que hace mediciones donde los chicos leen de otra manera, escriben de otra manera. Por supuesto, es una cuestión de debate. Y, obviamente, lo que sí hay que informar es a los docentes para saber cómo atender estas diferentes realidades. Y, sobre todo, la comunicación de los chicos hoy en día, que sabemos que es totalmente diferente a la nuestra, mi generación, incluso a la tuya. Los chicos hoy, realmente, con el celular, las tablets, la computadora, nos encontramos un panorama totalmente difícil, quizás, de controlar rápidamente, ¿no? Pero es muy importante que la capacitación, no solamente en ámbitos universitarios, secundarios, primarios, sino también a los padres. Bueno, Fernando, me estabas contando lo que va a ser la implementación de esta nueva carrera centrada en lo que es la literatura infantil. Bueno, sí, justamente, luego de este exitoso desarrollo de esos años, la universidad ya ha presentado y ha sido aprobada una carrera, una licenciatura en la literatura infantil y juvenil, que está destinada a todos los profesores, literatura, docente. Va a ser moderada de distancia y, seguramente, iniciará el año que viene ya. ¿Sí? Lo bueno de la moderada de distancia es que pueden tomar docentes de todas partes del país y con una moderada flexible con respecto al trabajo. y creo que le vamos a hacer un aporte más que interesante al sistema educativo provincial y nacional. Instituto Americano, elegí una carrera con pasaporte al éxito. Elegí la carrera de técnico superior en gastronomía internacional, nivel chef y administrador gastronómico, tecnicatura de nivel superior, tres años de duración, título oficial, con validez nacional. Una carrera con proyección internacional, enseñanza personalizada, educación con valores, elegí tu pasión, tu vocación, elegí tu educación, tu profesión, elegí bien, elegí Instituto Americano. La carrera de técnico superior en gastronomía internacional, la carrera de técnico superior en gastronomía internacional, en perfumerías Marión son especialistas en belleza capilar y cuidado de la piel. Además, cuenta con gran variedad de insumos para pestañas, uñas y maquillaje. Visítalos en sus sucursales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583. ACP, la cadena más grande de escuelas de peluquería y estética. Cursos de rápida salida laboral. Encontrarnos en Córdoba 583 y Buenos Aires 95, arriba de perfumerías Marión. Cursos de rápida salida laboral. Encontrarnos en Córdoba 584 y Connecticut. Cursos de rápida salida laboral. Hostal Las Carretas, cerca de todo. Servicio de conserjería a las 24 horas, asistencia médica, aire acondicionado, TV y Wi-Fi, baño privado, room service, avenida Benjamín Araos 38. Te invitamos a restaurar el rocedal con menú para toda la familia. Hacé tu reserva, llamanos al 421-6211 o al 421-4186. Hostal Las Carretas, en San Miguel de Tucumán. Hostal Las Carretas, en San Miguel de Tucumán. Hostal Las Carretas, en San Miguel de Tucumán. Doctor Marcelo Bianchi, Bustos, presidente de la Academia de Literatura Infantil Argentina, presente en este segundo congreso internacional acá en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Sí, muy contentos realmente de poder colaborar con la universidad, con la UNSTA, en la organización de este congreso, aportando investigadores, no solamente de nuestra academia, sino gracias a nuestra red de contactos internacionales. En este caso, en este momento, por ejemplo, hay una investigadora mexicana, alguien de Lituania, de Costa Rica, de Uruguay, de Bolivia, tratando de conformar una red realmente importante en torno a literatura infantil para tratar de demostrar la importancia que tiene hoy la lectura, tanto en los niños como en los jóvenes. También en una actualidad donde la literatura, bueno, pasó por muchas formas y muchos cambios en lo que es a lo largo del tiempo con todas estas nuevas herramientas digitales para la enseñanza, para su aprendizaje. Sí, exactamente. En realidad, digamos, los cambios hoy que uno puede llegar a tener en cuenta vinculados con la irrupción de los medios, la tecnología, es algo más, todo lo que ha ocurrido es un devenir histórico, y ya otras tecnologías han impactado en el mundo de la cultura, del libro, no sé, cuando aparecía la imprenta, digamos, los... Los libros digitalizados. Sí, pero mira, fíjate, simplemente, cuando apareció la imprenta Gutenberg, estamos hablando del siglo XVI, según dice Víctor Hugo, en Notre-Dame de París, hay un episodio muy interesante que un monje se lamenta porque se iba a romper el contrato que había con la lectura de los vitros de las catedrales medievales, que hasta ese momento existía. Y en realidad no se rompió nada, sino que hubo un continuum, pero con un cambio en la manera de leer. Esto implica nuevos cambios, nuevas miradas, en especial en el mundo de los jóvenes. De los niños depende la franja etaria porque un bebé es un bebé y necesita siempre la palabra amorosa de sus padres, que le canten y le cuenten cuentos. También creo que, bueno, en este contexto en lo que es también la accesibilidad ahora con estos medios digitales, los libros, en distintos formatos también. Totalmente, totalmente. Esto hace que todos, desde nuestros dispositivos, podamos leer, ya sea literatura, ya sea otras cosas. Hoy tal vez leemos más que otras veces, que otros años, que otras épocas. Pero leemos distintos, leemos otras cosas. Todo esto lleva, tal vez, a repensar, bueno, qué es un lector, qué es un autor. Mucha cantidad de cosas que, de hecho, son las que estamos discutiendo en este Congreso. Bueno, se está diciendo mucho en estos últimos tiempos que se ha perdido el hábito en la lectura en lo que es en los jóvenes y, bueno, en los niños también. Ay, pues, ¿sabes qué? Eso lo vengo escuchando, creo que desde que yo era adolescente. Siempre comenzaba el año escolar, en el mes de marzo, con alguna nota, me acuerdo del libro que se compraba en mi casa, que los jóvenes leen cada vez menos. Todo comienza con esa primera canción de cuna, con ese primer poema que le pude llegar a leer una mamá, un papá, un abuelo, un tío, un vecino, alguien a este niño, con el acercarle libros de distinto tipo, con distintos formatos, como para ir contagiando este placer. Y hace momentos hasta de lectura, y de lectura en familia, que es muy, muy importante. Así como, por ejemplo, los que somos católicos siempre hablamos de la importancia de la oración en familia y el profundo significado que tiene, en especial cuando nosotros queremos generar una conciencia y un hábito, ahí sí el tema del hábito en los niños. Bueno, con la lectura pasa algo parecido. Qué cosa más linda que reunir a toda una familia, tal vez, y compartir un cuento, una historia, digamos, la que sea, y después tal vez debatir, analizar, darle la palabra al otro. Me parece que son muchos los recursos, pero con distintos lugares de responsabilidad. Hemos llegado al final de otro programa de Cruzando Miradas, acá por la pantalla de América Tumán, y gracias a vos que nos acompaña, como todos los sábados, presente acá. Esto fue todo por hoy, nos despedimos. Soy Victoria Bullensen, y esto fue Cruzando Miradas. En Trendy. En Trendy.